Damos paso entonces a nuestro querido amigo Franklin Guerrero con su fotogrónica y los detalles de la semana. Y solo esperaron la llegada del presidente, funcionarios y los altos mandos militares. La llegada al puesto multiagencial en el Diaspilla se hizo con todo el ceremonial que manda el protocolo. La partida a la verja perimetral y las visitas a diferentes puestos y destacamentos. Luego el recorrido en bugis, explicaciones y la foto en la cima de la loma, al lado de la gloriosa bandera dominicana. Luego un tuit compartido por el presidente haitiano y dominicano, fue que se supo de la reunión. En otro tema la visita del presidente a la comandancia general del ejército en la primera brigada al día siguiente. Llega el ministro Macarrulla con archival, periodistas y conversaciones discrecionales. Paliza de bola con el presidente, los honores de rigor, salvas al fondo, seguridad cerrada, partida al patio interior. El maestro de ceremonia inicia, Freddy Soto con los detalles y el K9 al fondo. 11 de la mañana llega Binader con Dias Morfa, saluda y avanza a la mesa de honor con los altos oficiales generales. El permiso del soldado aprobado. Los músicos inician con la marcha. Los fotógrafos, el presidente toma notas sobre la mesa y al final vendrán las mejorías para los soldados. Un paseo y todo concluye cerca de las 12 del mediodía. Al retornar yo a la capital me encuentro con un inmenso tapón en la autopista Duarte hacia el Cibao y otro frente al kilómetro 9. Decenas de ciudadanos apresados y conducidos a otro destacamento entregan sus pertenencias para que no se extravíen. Ese día el toque de queda inició a las 12 en punto sin prórroga. Vamos al toque de queda el día domingo. Todos a la carrera sobre el peatonal, la avenida de las Américas llena de vehículos a las 11 y media. El toque de queda es a las 12 en punto igual que el sábado. La policía bloquea el puente, detienen la platanera y desmontan los pasajeros. No le valió labia al haitiano. El tapón se hace insalvable en todas direcciones y los presos en el camión cárcel rumbo al que llaman número 2 de María Auxiliadora. Con todo y motores. Los Dijeset en su labor de fiscalización. El lunes 11, audiencia Odebrecht. La misma sala, los mismos imputados, el nuevo testigo que vino desde Brasil a pasar trabajo. Se llama Dante Becerra y está respondiendo que no recuerda muchas cosas. Y reconociendo a regañadientes su firme en los documentos de las delaciones premiadas. Argumentos del de Pitaluga. Revisión de documentos. Pitaluga observa desde el rincón. La oficial atenta y más papeles. El brasileño Becerra no sabe qué más mirar ni cómo acomodarse. Declaran un receso de 15 minutos y todos salen de la sala. Rondón con la mascarilla, rastro en la calle y después el retorno de todo a la sala. El testigo brasileño lo mandan a ubicarse a declarar. Y Minier comienza el bombardeo. Seis de la tarde termina la audiencia. Y todos toditos dicen que fueron los gananciosos. Guay mi mai. En esta semana en el Hotel Jaragua una rueda de prensa para hablar de la alianza público-privada de los parqueos. Hotel, invitados especiales, prensa, los ministros de obras públicas y de la presidencia esperando. Llega el presidente Abinader. Video de las precariedades de todo el país donde no hay donde estacionarse. Habla de la igna ascensión y Luis escucha la inversión y de que se harán 20 edificios con parqueos en la capital y Santiago. Al final el presidente tomó la palabra. El día martes reunión en el palacio para tratar el acuerdo domínico haitiano. Llegan los funcionarios. Llega el canciller. La presa afueriada. El canciller Álvarez habló de las bondades de construir hospitales del lado haitiano. Invitados especiales. Hable el canciller de lo tratado. Salieron del salón de las cariátides muchos funcionarios con rostros de no mucha alegría. Parecería que esa reunión debió realizarse en la cancillería donde hay un ambiente de desmontar lo que se había conseguido. Sobre el flujo migratorio y la innegociable dignidad nacional. El día miércoles una rueda de prensa en agricultura donde se habla del tema de la producción agrícola y las importaciones de las llamadas cuotas de importación. Los funcionarios Limber Cruz, Guzmán de Inéspre y el del Banco Agrícola, también productores y el de planificación, firmaron un acuerdo interinstitucional y respondieron preguntas. Jueves reunión del Consejo de la Magistratura en el Palacio Nacional para escoger entre los 66 aspirantes a formar el Tribunal Constitucional. Milagritos, Henry Molina, llega el presidente a las 8 y 47, paliza y se inicia el trabajo con palabras del presidente sobre las reglas a seguir. Pautas rojas, la jueza Nancy Salcedo, Eduardo Estrella, el presidente Henry Molina, la procuradora Miriam Germán y el diputado Fadul. Inicia Martín Altilano Alcántara y el juez Teófilo Andújar. Así siguieron hasta completar los primeros 20. La vicepresidenta cubrió una gran parte del trabajo por la ausencia del presidente que salió a otra actividad. Pauta Lucía, incansable, intervino en más de 10 ocasiones. De ahí salía al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a dos actividades. La audiencia Odebrecht, donde se interrogó al gerente de Odebrecht, Martelo Huck, los imputados, el tribunal, traen al testigo desde una oficina con mucha protección y toma asiento. Lo entrevista el Ministerio Público y la defensa por casi dos horas y media. Se pone de pies y se retira por la puerta del patio en dos jipetas. Se limitó a decir que cuando él llegó en el 17 ya todo se había terminado. Díaz Rúa lee un documento y cierran con broche de oro, cada cual diciendo que ganó otra vez. A las cinco y media de la tarde, en la misma sala, el magistrado Vargas da su veredicto del caso del archivo de varios imputados del caso de Odebrecht. Simple y llanamente hizo una metáfora de unos espejuelos y dice que los archivos fueron irregulares y nulos. Sigue el sorteo. Muy buenas noches y será hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches.